Estamos en la unidad 5, lección 2. Dice, she is wearing a long gray coat. Ella lleva puesto un abrigo gris largo. Y en esta lección vamos a ver cómo describir lo que está sucediendo ahora. Describing what's happening now. Y para esto vamos a utilizar el tiempo que se llama presente continuo o presente progresivo, pero en su forma afirmativa. En este tiempo verbal nos indica qué estamos haciendo en este momento. No qué hacemos constantemente, sino en este preciso momento. Para eso les voy a pedir que vayamos a la página 78 y abramos, por favor, donde dice present progressive, unit 5, lesson 2 and 3, lecciones 2 y 3. Y vamos a ver el afirmativo. Este verbo se utiliza con, si te fijas, se utiliza con el verbo to be, con I am, you are, he, she, it is, we are y they are. Y el verbo que le sigue, que es el verbo que nos va a indicar la acción que estamos realizando, la vamos a poner en gerundio. ¿Qué es el gerundio? Bueno, es agregarle la ing a los verbos. Fíjense, el verbo normal sería talk y le vamos a poner talking. De tal manera que aquí dice I am, yo estoy hablando. I am talking. También lo puedo ver con una contracción. Yo puedo contraer, como hemos visto, el verbo to be, poniéndole la apóstrofe, quitándole la a y juntándolo. Y también aquí vemos you are talking o you are talking. Here she is talking o here she is talking. We are talking o we are talking. They are talking o they are talking. Ok, en su forma negativa, simplemente la negación la va a absorber el verbo to be. Y con la palabra not ya lo estamos haciendo en negativo. Recuerda que el not, la partícula not, va después del verbo to be. Entonces tenemos I am not talking o en su contracción I am not talking. Here she is not talking o here she is isn't talking. We, you and they are not talking. We, you, they aren't talking. ¿Qué significa? I am not talking, no estoy hablando. Here she is not talking. Él, ella, eso no está hablando. We, you, they are not talking. Nosotros, ustedes y ellos no están hablando. Ok, entonces ahora, ¿cómo se realiza la pregunta? Es muy sencillo porque sigue exactamente la misma, el mismo protocolo que el verbo to be. Para preguntar, se pasa el verbo to be al principio de la oración y se pone un signo de interrogación al final. Entonces quedaría I am talking. Quedaría am I talking? Are you talking? Quedaría is she or is she, is he talking? Or are they talking? Sí, simplemente cambiamos el verbo to be al principio. Y para las contestaciones cortas, se contesta exclusivamente con el verbo to be. Yes, you are or no, you aren't. Yes, I am or no, I'm not. Yes, we are or no, we aren't. Yes, he, she, it is or no, he, she, it isn't. Yes, they are or no, they aren't. Esta es la forma del presente progresivo. En la misma página 78, tenemos algunos puntos que nos van a ayudar a comprender. Dice, we use the present progressive to talk about temporary events and what is happening now. Como les dije, utilizamos el presente progresivo para hablar acerca de eventos temporales y lo que está sucediendo ahora. It's raining. Está lloviendo. She's wearing a long gray coat. Ella lleva un abrigo gris largo. They're doing yoga. Ellos están haciendo yoga. She's holding a red book. Ella está sosteniendo un libro rojo. The woman is talking. La mujer está hablando. What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? Are they dancing? Están ellos bailando. They aren't dancing. Ellos no están bailando. They're not dancing. También puede ser esta contracción que dice lo mismo, ellos no están bailando. She isn't singing. Ella no está cantando. She's not singing. Ella no está cantando. La diferencia es, como podemos ver, la contracción de manera diferente. Ahora, ¿qué vamos a ver? En la ortografía, para poder poner el verbo más el ing. El ing, para nosotros en español, es la terminación ando, endo, yendo. ¿Sí? De hablando, comiendo, jugando. Y nos dice aquí que añadimos ing a la mayoría de los verbos. Por ejemplo, si acaban en consonante, nada más le agregamos ing. Stand, standing, hold, holding. Pero para los verbos que terminan en e, ¿sí? Le quitamos la e, se la quitamos y simplemente añadimos ing. Use, you sing, come, coming. Hay otros verbos que son unos verbos que solamente tienen una sola letra vocal. Y terminan en vocal y consonante. Entonces, esto se va a duplicar la última consonante. Por ejemplo, tenemos swim. Si te fijas, es una vocal en medio de dos consonantes. Se duplica swimming. El mismo caso de run, running. De shop, shopping. Y de sit, sitting. Ahora, te pide que en esta práctica, ¿sí? Tú le pongas el ing a cada uno de estos verbos siguiendo la regla que te mencioné en el apartado anterior. Ya te pusieron el primero, choose, choosing. Continúa, por favor, escribiendo los demás. En la página 79, page 79, write sentences using the present progressive. Te dan algunos datos, por ejemplo, de actor. Y luego viene una diagonal, hold, otra diagonal, a book. De actor, él se sujeto, hold es el verbo y a book es el complemento. Y con estos datos tú tienes que hacer oraciones. Por ejemplo, dice, el actor sostiene un libro. El actor está sosteniendo un libro. Tienes que hacer ocho oraciones con estos datos en presente progresivo o presente continuo en tu libreta. Y lo vas a hacer de esta manera. Sí, aquí ya te pongo cuál es el título que tienes que poner. Están los datos. Y bueno, en el primero que nos hicieron, sí, con estos datos decimos the actor is holding a book. Tienes que hacer, junto a estos, tienes que poner las oraciones en presente progresivo. En la misma página 79, también seguimos practicando al mismo tiempo, te dice que completes con el presente progresivo. Recuerda, el presente progresivo se forma con el verbo to be y luego con el verbo en ing. Por eso tienes dos opciones, ¿sí? Porque en el primero, si es pregunta, es obvio que va primero el verbo to be y después el go con ing. Te voy a poner el ejemplo. We se usa con are. Entonces, yo le voy a poner aquí are, we are, ¿sí? Entonces, dice, where are we, a dónde vamos, estamos, go, pasa a ser going, a dónde estamos yendo. Es lo que tienes que hacer en cada uno de estos y también contestar con contestaciones cortas. Recuerda que la contestación corta, lo único que tienes que poner es el verbo to be, no tienes que poner el verbo en ing, ¿ok? En la misma página 79 tenemos el ejercicio 7, dice, choose the simple present or present progressive. ¿Te acuerdas que en los ejercicios anteriores, en las lecciones anteriores, vimos lo que es el presente simple? El presente simple me habla de rutinas diarias, de algo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Y el presente progresivo es de lo que se está realizando en este preciso momento. Entonces, aquí te ponen en rojo el verbo en presente simple y el verbo en presente progresivo para que tú escojas cuál de las dos opciones tendrías que escribirlas. Por ejemplo, dice, I can hear music. Puedo escuchar música. Donna, de saxofón. Donna, ¿qué puede ser? Donna toca el saxofón o Donna está tocando el saxofón. Como dice que puede escuchar música, es en este momento. Por lo tanto, sería... Donna is playing the saxofón, ¿ok? Y, bueno, ya te puse la dos. How often do you go or are you going to the movies? Sí, ¿qué tan a menudo vas al cine? Entonces, sería, ¿qué tan a menudo vas o qué tan a menudo estás yendo al cine? Y, bueno, te hice la otra que quedó aquí. Continúa, por favor, con las demás para saber qué tiempo verbal es. Si es presente simple o es presente continuo. Now let's go to page 70. Vamos a la página 70. And we have here an opener. Tenemos aquí unas instrucciones que dice, look at your photo. What can you see? Ve la foto y describe lo que puedes ver. ¿Qué cosas están en la foto? ¿Qué personas están en la foto? ¿Qué están haciendo cada uno de los personajes en la foto? Exercise number two. Reading. Well, we have read to read the dialogue. Why is Adam scared? Vamos a leer el diálogo y vamos a preguntarnos por qué Adam tiene miedo. A guy is taking the group of on a ghost tour. Una guía está llevando el grupo a un tour de fantasmas. Entonces, vas a tener que leer todo el diálogo que está aquí y vas a deducir por qué Adam tiene miedo. En el ejercicio tres, after reading, después de leer, tienes que escoger la mejor respuesta. Dice, where are Adam, Katia, Marisa, and Ricardo? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Adam, Katia, Marisa, and Ricardo? On the street, in the theater, in a museum, outside a movie theater. Number two. What are they looking at? ¿Qué están viendo? A ghost, a woman going to the theater, a great book, an actor from the theater. And number three. What is the woman doing? ¿Qué está haciendo la mujer? She's singing, she's speaking, she's reading a book, or she's walking away. Te voy a pedir que encierres en un círculo la respuesta correcta en cada una de las preguntas. Now they are asking you, what about you? Do you believe in ghosts? Ahora te preguntan, ¿crees en los fantasmas? Esto lo vamos a discutir en clase. Okay, let's go to page 71. Página 71, pronunciation. They're asking you, listen and repeat. Te piden que escuches y repitas. Color, love, mother, some. Y en la com es cast, coat, gust, and hold. Te fijas que aquí tiene como una V hacia abajo. Este es el sonido que tiene esta letra que es com. Com. Y esta O con el omega, al revés, es de hum. Es como una O-A. Entonces, te piden de favor que ahora hagas una lista, hagas una tabla en tu libreta y coloques estas que están aquí abajo, las coloques como se pronuncian. Si como com o como hum. Entonces tenemos, yo te ayudo. Brother, com, hope, month, old, one, photo, son. Y esto lo vas a hacer en tu libreta con este título, pronunciation, page 71, para que pongas las dos columnas en cual irían las palabras que te acabo de decir que tienes que clasificar según su sonido. Page 71. Now we have a game. Ahora tenemos un juego. Play, guess what I'm holding. Vamos a jugar qué es lo que estoy sosteniendo. Ok, guess what I'm holding. You are holding a cell phone. No, you are holding a calculator. Yes. Este ejercicio también lo vamos a hacer en clase. Now let's go to exercise 6, speaking. Look at the pictures A and B. Can you find 10 differences? ¿Puedes descubrir 10 diferencias que hay aquí? Compare the pictures using these verbs. Vas a comparar estas imágenes utilizando estos verbos. Draw, dibujar, hold, sostener, look. Look, mirar, paint, pintar, play, tocar, read, leer, sing, cantar, stand, estar parado, wear, llevar puesto. Entonces, por ejemplo, aquí te ponen, in picture A, the woman is singing. Lo hicieron con el verbo sing. Dicen, en la imagen A, la mujer está cantando. In picture B, she's playing the piano. En la imagen B, ella está tocando el piano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En nuestra libreta, vamos a poner aquí los verbos que nos pidieron. Vamos a poner speaking, page 68. Perdón, es la página 70, no 68, 70. Y vas a poner quién está dibujando y en qué imagen. Por ejemplo, draw, que es dibujar. Bueno, yo te pongo la primera. Ese es el ejemplo que pusieron. Sing, in picture A, the woman is singing. En la imagen A, la mujer está cantando. ¿Sí? Entonces, tienes que hacerlo con los demás. En el ejercicio 7, tenemos un ejercicio de escritura en el 7. Dice, look at the photo on page 22 and write sentences describing the people. De aquí te puse la imagen que nos está remontando a la página 22. Esta es la imagen. Y tenemos que describir a cada uno de ellos lo que, cómo están, qué están haciendo. Por ejemplo, dice, she's standing in the middle. Ella está en medio. She's wearing a red top. ¿Sí? Ella lleva puesta una playera roja. And she's holding a map. Y está sosteniendo un mapa. Entonces, ya sabemos quién es. Cada uno de ellos tenemos que describirlos. Y lo vamos a hacer de esta manera. En writing page 71. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pongo lo que, la número uno de Mr. King is standing on the left. ¿Sí? El señor King está parado a la izquierda. Fíjense cómo es él. Él es Mr. King. Está parado a la izquierda. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Ok? Mr. King is wearing a red and blue plate. Es a cuadros. Shirt. ¿Sí? Mr. King lleva puesto una camisa cuadrada o de cuadros, azules y rojo, and gray jeans. Y pantalones grises. Y Mr. King is holding maps and programs. Y el señor King lleva en su mano, o está sosteniendo, mapas y programas. De esta manera, ya te hice el primero. Tú tienes que hacer todos los demás. ¿Ok? De Ricardo, Jake, Donna, Katia, etc. Now we have an extension. Read your sentences out loud, but don't say the names. Can other students guess them. Eso también es un juego. Ya una vez que realicemos las oraciones, vamos a decirlas en clase sin decir el nombre para que alguien nos adivine a quién nos referimos. ¿Ok? Al final de la página 71 tenemos un grammar workout. Complete, present, progressive, affirmative. Full forms and contractions. La forma completa y las contracciones que vimos. Cómo se contrae I am talking. ¿Sí? Cómo se pone completo you're talking. Cómo se pone completo he, she, it, talking. Cómo se pone aquí, ¿qué falta? ¿Cuál es el pronombre que falta? We are talking, cómo se contrae, y de cuál es lo que falta aquí. ¿Ok? Now let's go to page 138. Vamos a la página 138. Tenemos aquí igual, is she wearing a long gray coat. Es el mismo título. Ella lleva puesto un abrigo gris largo. Y vamos a trabajar ahora en la parte de la práctica. En el ejercicio número uno, te dice, cada, tienes aquí diferentes siluetas que están realizando diferentes actividades. Dice, look at the picture and read the text. Write the people's name. Y entonces te dice que leas este texto que está aquí para que identifiques el nombre de cada uno de los personajes de las siluetas y lo escribas aquí. Por ejemplo, dice, this is a picture of our party. Some students are in a band. They are playing some fantastic music. Some students are watching the band and some are dancing. Peter and Julia are dancing. Ian and Sally are watching the band. Stuart is making a phone call and Megan is taking pictures. John is playing the drums. Glyn and Perry are playing the guitar. Next to them is Laura. She's playing the saxophone. At the front is Kirsten and she's singing. Everyone is having a good time. Entonces aquí ya te pusieron el de John, que es el número uno. Aquí dice, John is playing the drums. John está tocando la batería. ¿Ok? Entonces aquí ya lo mancaste porque ya lo tienes aquí. Entonces vas a seguir poniéndole los nombres de las personas que están realizando la acción según lo que te va diciendo. ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 4? Fíjate que en algunos casos comparten el mismo número. En ejercicio 2, you have to write the ING form of these verbs. Simplemente le vas a poner la forma ING a todos estos verbos, como te ponen en el ejemplo. Come, coming. Recuerda cuál era la regla que vimos al principio de este trabajo. ¿Ok? En la página 78. Entonces puedes recuperar esa información para saber cómo tienes que poner el ING form. Exercise 3. Present progressive affirmative. Compete with the present progressive form of these verbs. Te pide que ahora vamos a ver el presente progresivo en afirmativo y que completes con la forma de los verbos, pero en presente progresivo. Aquí tienes come, listen, look, rain, hold, stand, talk, and wear. Necesitas, si no lo sabes, necesitas buscarlos en el diccionario para poderlos resolver. Ya te hicieron la primera. The students, el verbo es listen, entonces cambia a are listening to a ghost's story. Y así tienes que ir con cada uno de adivinar qué verbo va y entonces cambiarlo a presente progresivo. Exercise 4. Page 139. En la página 139 tenemos el ejercicio 4. Dice, look at the pictures and find eight differences. Write sentences to compare the pictures using these verbs. Encuentra las diferencias. Son ocho las que hay, pero las vas a comparar utilizando estos verbos. Eat, comer. Hold, sostener. Read, leer. Stand, estar parado. Y were, usar o llevar puesto. ¿Ok? Ya te hicieron el primero. Dice el número uno. The girl is wearing a skirt. Aquí la chica está usando una falda. Y acá, the girl is wearing shorts. La chica está usando shorts. Entonces tienes que ver cuáles son las ocho diferencias que hay entre una y otra. Y escribirlo como está aquí, en presente progresivo. En el ejercicio 5 tenemos a vocabulary, find six words for clothes and six words for colors in the word square. Es muy sencillo. Tienes que fijarte y buscar cinco cosas de ropa, ¿sí? Prendas de vestir y cinco colores. Aquí, y los tenemos que marcar, los marcamos en la sopa de letras y después los escribimos en la columna correspondiente. Pronunciation. Do they rhyme or not? En esta pronunciación tenemos que ver si estas riman o no riman. Si riman, les ponemos una palomita. Si no riman, le ponemos una X. Yo te las pronuncio. Come, hum, were, were, grey, way, stand, hand, come, some, wait, late. ¿Ok? En la extensión de la página 139 dice que escribas algo muy, muy breve en tu libreta diciéndonos qué es lo que llevas puesto ahorita que estás haciendo este ejercicio y qué traes en la mano. Y esto lo vamos a hacer, ¿qué estás sosteniendo con tu mano? Y esto lo vamos a hacer en la libreta. Ponemos extension page 139 y today I'm wearing, o llevo puesto y escribimos qué llevamos puesto y qué estamos sosteniendo en la mano. Y bueno, con esto terminamos la lección dos de la unidad cinco. See you guys.